Estoy seguro de que ya viste este video polémico en donde Bad Bunny comete una imprudencia con una de sus fans. Básicamente de qué se trata y por qué vale la pena hablarlo en materia de marca personal, del manejo de la situación y una serie de cosas. ¿Qué hizo? Para empezar, ¿qué hizo? Si no has visto el video, aquí te dejo un cachito de lo que estuvo haciendo. Pero básicamente de lo que se trata es que Bad Bunny está caminando con una serie de fans siguiéndolo en República Dominicana. Y hay una de las fans que se acerca, le pide fotos. Todos le están pidiendo fotos. Oye, fotos, Benito, ven, 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 acércate, no sé qué. Una foto. El caso es que una de ellas se acerca y toma una fotografía. En mi forma de ver las cosas, ni siquiera de manera muy agresiva, intrusiva. En mi forma de verlo, la verdad es que no tanto. El caso es que se toma la foto, toma el video porque me parece que es un video en realidad y no tanto una foto. Y Bad Bunny, Benito, agarra el celular y lo avienta al mar. Esa es la situación que ocurrió. Lo avienta al mar. Pasó el día de ayer o antier. No recuerdo bien, depende de cuándo estés viendo este video. Pero lo avienta al mar. Ante esta situación, evidentemente, se quedan sorprendidos todos los que están alrededor, los fans y demás. Cuando tú tienes una de estas situaciones y eres una figura pública, que ojo, hoy prácticamente todos podemos entrar en la categoría de figura pública, tenemos que entender que aunque haya 6, 7, 8 personas en ese momento, siempre habrá alguien que esté grabando y demás. Sobre todo si eres una figura pública de ese nivel de importancia. Entonces, lo suben a redes sociales y se vuelve un caos. La gente diciendo, ¿cómo es posible? ¿Ese es su ídolo? ¿De qué se trata? Bueno, ese tipo de cosas sucedieron con Bad Bunny. ¿Qué es lo que podemos rescatar? En primer lugar, esa fue la situación. Pero lo más importante en materia de marca personal, aunque la situación ya es delicada, fue el manejo que hace Bad Bunny con un tuit que puso, que tengo por acá, que dice, la persona que se acerque a mí, se los pongo por acá, pero se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Como diciendo, quien se acerque, no se preocupe, puede hacerlo muy bien. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto, y asimismo lo trataré yo, sin cojones me tiene, sobre esta situación. Este tuit, este tuit que te pongo por acá, es el tuit que yo considero más polémico y considero que es la peor forma de manejar la situación, la crisis y demás. Cuando tú te experimentas o cuando tú entras en esta posibilidad de tener una crisis, tienes que pensar que todo lo que digas o no digas va a ser usado a tu favor o en tu contra, dependiendo de cómo sea la situación. Esta situación en particular, este manejo, lo deja ver como alguien prepotente, lejano, distante de la gente que lo sigue y que es fan de él y de su música. Es el artista que más veces ha sido reproducido en Spotify durante tres años consecutivos. O sea, ya le pegó, ya le pegó. ¿Y a qué me refiero con que ya le pegó? Que ya pasó el nivel de fanatismo de solamente sus fans. Hoy la gente lo escucha, la gente lo sigue y evidentemente lo reconoce. El manejo de la crisis fue terrible. Qué distinto hubiera sido que saliera a decir, amigos, les quiero decir que cualquier persona que se acerque a saludarme o a decirme algo, siempre será bienvenida, siempre será un gusto conocerlos y tomarme una fotografía. En esa situación en particular me sentí un poco, me sentí agredido y le ofrezco una disculpa a la persona, por favor, yo le entrego incluso un nuevo celular, qué sé yo, ¿no? En mi equipo, por favor, le vamos a dar un celular y además le voy a dar un meet and greet con el que estaré increíble porque es en el momento en el que está ocurriendo esta gira internacional en donde me siento muy feliz y te lo llevas a lo positivo, ¿no? Me siento muy feliz en Dominicana, me han tratado de manera espectacular y quiero ser muy cercano a mis fanáticos en Latinoamérica porque de ahí soy, bueno, una serie de cosas, ¿no? Si tú lo haces de esa manera, manejas la crisis bien y de hecho se puede convertir en una oportunidad. Te tomas la fotografía con ella, le das el celular, le entregas algo, una cosa firmada, haces una gran cosa y no necesariamente de tus medios, de los medios de ella puedes salir. La verdad es que se portó como todo un caballero, Benito, porque hizo tal, 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 tal. Medios ajenos a ti empiezan a hablar del tema y entonces lo conviertes en algo positivo. Pero cuando lo manejas así, quedas como alguien ardido diciendo, pues, ¿qué querían? Yo lo hice bien. No, no lo hiciste bien. Y aunque puede ser que haya sido intrusiva la persona que se acercó a la foto o al video, tú tienes que saber que estás expuesto. Y como estás expuesto, tienes mucho que perder. ¿Qué pasará? Finalmente, porque por ahí lo subí en Twitter. Síganme, por cierto, en Twitter estoy volviendo después de tres, cuatro años sin publicar nada. Lo ponía en Twitter y me decía una buena amiga y otras personas me comentaban, sí, pero no va a pasar nada, el fan es fan y ya está. En mi forma de ver las cosas, es cierto, no va a pasar la gran cosa. O sea, va a seguir siendo un artista muy reconocido, muy seguido y muy consumido. Sí va a seguir siendo así. Pero si empiezas a acumular este tipo de crisis, sí puede ser delicado. Las personas olvidan, sí, pero si tú constantemente mandas mensajes de que eres lejano, intolerante o la forma que quieras, pero de algo negativo, si lo haces constantemente, sí puede dañar tu imagen y marca personal. ¿Qué podemos aprender de esto? Cómo manejar una situación como esta y si te equivocas, decir que te equivocaste. Es así de sencillo, dices que te equivocaste, transformas lo negativo en algo positivo y empiezas a hablar de tus mensajes que tienes que tener construidos, sobre todo si eres una figura pública, como el caso de Bad Bunny. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en mis redes sociales. Suscríbete a este canal de YouTube. Acuérdate que es un canal relativamente nuevo en donde hablamos de marketing, marca personal y hasta cuestiones de estilo de vida. Nos vemos la próxima.